El otro día me fui a ver Uncharted. Si eres amante de los videojuegos y te gustan las películas de acción, así al estilo Tomb Raider, es un film para todos los gustos. Ya sea para los amantes de videojuego como para aquellos que son pioneros en la saga, es más, te da curiosidad y ganas de jugar más. Uncharted, fuera del mapa, es al fin que comienza con la miga acción. Así es, al minuto uno de empezar la película y evoca los comienzos de los personajes. En los personajes, venimos a un joven Nathan Drake, inocente, que se abre al mundo de las expediciones, interpretado por Tom Holland. Un Drake de niño junto a su hermano, iniciando su pasión por la historia, las aventuras y los misterios ocultos, mucho antes de que éste se convirtiera en el legendario cazador de soros. Por su parte, Victor Sullivan, Sully, interpretado por Mark Wilberth, muestra un personaje sabio y mentor del joven Nathan. La dupla es muy carismática y se ve que hay mucha química entre ellos, se llevan bien y sin hacerse sombra entre sí. Un dato para las chicas, madre mía, cómo están estos dos churros y aunque se sacan 25 años entre sí, están en un estado físico impresionante y se hará un despliegue de bastante piel donde mirar. La película presenta a los personajes de una forma familiar para los fans de videojuegos, pero antes de que ambos se hayan moldeado mutuamente. Por su parte, Nath es un poco más inocente que en el juego porque nunca antes se ha embarcado a una aventura de esta clase. Sully es solo un tipo que quiere asegurarse de que podrá obtener lo que desea. ¿Es un film solamente para amantes del videojuego? Yo diría que no, porque para aquellos que son nuevos en estos personajes podrán conocer más quién es Nathan Drake, Tom Holland, quien será reclutado por el curtido cazador de tesoros Victor Sullivan, Sully, interpretado, ya sabemos, por Mark Wilberth, con el propósito de recuperar una fortuna amasada por Fernando de Magallanes. La cinta, nombrado Ferdinand Magillan, que se encuentra perdida en algún sitio hace 500 años. La casa de los Moncadas siente el privilegio de cobrar el legado de su ancestro, así que se armará hasta los dientes para lograr el tesoro. Lo que para este dúo comienza con un plan para dar un golpe, se transforma en una carrera planetaria viajando por diferentes sitios, incluyendo la mítica Barcelona y sus alrededores del barrio bótico, donde se enfrentarán con el despiadado Santiago Moncada, interpretado por Antonio Banderas, quien está convencido de que su familia es legítima heredera. Si Nathan y Sully consiguen desifrar las claves y resolver uno de los misterios más viejos del mundo, podrán asimismo hallar 5 billones de dólares e incluso encontrar al hermano de Nathan, perdido para este desde hace mucho tiempo. Pero solo si aprenden a trabajar en equipo. Dentro de los roles femeninos encontramos a dos chicas bien fortachonas, interpretadas por Sofía Ali y Tati Gabriel, aunque no se encariñan mucho porque son muy traicioneras. Antonio Banderas era el villano de la película, pero me hubiera gustado que se profundizara más en su rol para darle ese lado oscuro que necesita todo villano. El theme basado en el videojuego PlayStation Production Unshorted, ha vendido más de 44 millones de copias a lo largo de seis juegos, que hoy se presenta en formato cinematográfico para la gran pantalla. El film dirigido por Ruben Fitcher, conocido por sus películas Ben and Sumberland, y el guión para la pantalla es de Raffa Lee Junkin y Art Morkin y Matt Halloween. Por mi parte, yo me la pasé muy bien, viendo las películas entretenida, emocionante y con buenos efectos especiales. Tiene todos los ingredientes para asegurar la diversión. Ya sabes, es una película de palomitas y algoritmo, donde te ríes, te diviertes, te entretienes y deja un gusanillo para continuar la película jugando Unshorted. Si les digo, quédense hasta el final, pues hay dos postcréditos muy buenos. Es más, el segundo dura aproximadamente dos minutos y nos presenta a unos personajes más apegados al videojuego. Espero disfrutar de la película y me dejen sus comentarios. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, suscríbete a mi canal Positiv Diva o dile a tus amigos que aquí está tu amiga contando de más estrenos de la semana, de qué es lo que se viene en estos estrenos de cine, de espectáculos, música y mucho más. Nos vemos hasta el próximo comentario.